de la policía municipal de tránsito es Mario Estrada alcalde municipal de Jalapa quien nos habla al respecto gracias a Dios pues hemos logrado volver a restablecer el servicio de policía municipal de tránsito vivimos una faena totalmente una situación bien difícil durante el dos mil dieciséis gracias a Dios esto es un símbolo de que también gracias a Dios el gobierno municipal de Jalapa se está reactivando financieramente hablando hemos ido logrando recuperar las finanzas municipales y por ello hoy diecinueve policías municipales de tránsito se gradúan oficialmente luego de todo el proceso de capacitación pero a la vez también ya contábamos con seis agentes dentro de lo que correspondía dentro de las instalaciones municipales que también ellos logran su graduación o certificación respectiva de la policía municipal de tránsito de nacional civil de la dirección general esto pues por ende todos los veinticinco ya están certificados para poder operar y brindar un servicio en base al ordenamiento vial esperamos en Dios y el mandato esto es servir con pasión servir con educación pero sobre todo fomentando la educación vial esperamos y lo primordial que creo que debemos de retomar luego de la feria especialmente o paralelamente es el proceso del mercado municipal sus alrededores la terminal de buses especialmente moto taxis colectivo rural extraurbano transporte pesado porque son las áreas en donde lógicamente ahorita se ha perdido más el control y las arterias principales que afectan el buen tránsito de los carapanecos cuáles son las órdenes para estos nuevos agentes respecto a las multas señor calder dentro del proceso de multas quiero comentar dentro del circuito principal tenemos un mandato de únicamente de sanciones preventivas nosotros de la mano con ordenamiento territorial y la PMT estamos sentándonos ya a determinar primeramente Dios lo que va a ser la forma a llevar a cabo el circuito principal y el eje transversal estamos fomentando la educación vial en estas áreas queremos recuperar el ornato de la ciudad en el circuito principal especialmente y en el eje transversal queremos recuperar banquetas toda el área peatonal y una modernización pues lógicamente dentro de todo lo que es el centro de la ciudad esperamos tener consenso con comerciantes vamos a tener los respectivos acercamientos la PMT dentro de poco va a estar pintando las aceras de blanco como una situación neutral porque mientras tenemos un consenso de educación vial pues por ende las áreas blancas dentro del circuito principal van a ser las que se tiene por momentáneamente habilitados para poder tener parqueo accesible las áreas rojas siempre dentro del circuito principal si pedimos el respeto por ende esas sí ya no serán sanciones preventivas sino que ya están en el margen de la ley de tránsito esperamos en Dios pues también los policías municipales de tránsito tienen ya una modernización cargan su respectiva impresora digital para y también su respectivo servicio telefónico para tomar las fotografías que se sube a un portal en donde garantizará lo que corresponde a las multas respectivas que de una vez también se van hasta la dirección general de la sal en donde pues serán cargadas oficialmente paulatinamente mientras se toman estas multas todas deben ir acompañada de su respectiva foto y toda impresión que se tenga a la mano pues lógicamente ya es una sanción dada inicialmente la petición dentro de lo que corresponde al casco específicamente en motocicletas es una petición en donde haremos sanciones preventivas queremos educar a la población no es por un tema de un castigo ni querer quitar una costumbre o tradición es por cuestiones de que si reportamos o hacemos un informe de cuántos accidentes de tránsito por motocicleta hemos tenido cuando la cuando la PMT no ha estado han sido bastante fuertes y hemos tenido pérdidas humanas en alta cantidad un llamado a la educación vial a utilizar el caso por mi persona lo estamos tratando de consensuar con PNC queremos únicamente pues que el casco quede vigente el chaleco es indiferente para nosotros especialmente como gobierno municipal aunque necesitamos la venia la excepción o pues en este caso el consenso mientras nos dedicaremos a educación vial en cuanto al casco y el chaleco para que se cree en este caso sanciones preventivas para los T21 los chapines y el mundo notijalapa.net no 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 CC por Antarctica Films Argentina